...que incrementará las pensiones en un 1%. La inflación estimada es del 3,5%. El gobierno que incrementará en un 1% y la inflación estimada el 3,5%. La ley, su ley, marca que las pensiones deberán actualizarse con el ITC. ¿Pero qué es lo que ha hecho el gobierno del ITC? ¿Por qué? El gobierno del PP ha dicho que solo subirá 1%, acogiéndose ahora, tras todo este tiempo que lleva el gobierno, el último mes, a un nuevo sistema de medición del ITC. Ahora sí, ahora resulta que este nuevo sistema del último mes, después de casi un año, resulta que este sistema sí es homologable que la Unión Europea. ¿Para qué? ¿Para qué ahorrar? Después de lo que había hecho. ¿Para qué? Para cumpliendo las exigencias de reducción del déficit, ahorrar 4.000 millones de euros. Solamente para ahorrar 4.000 millones de euros. Y no para adecuar las pensiones, no para adecuar lo que reciben los pensionistas. El poder adquisitivo de los pensionistas bajará dos puntos y medio. Dos puntos y medio. Que dejen de meter miedo y que expliquen esto a los pensionistas. Que le expliquen, esto es lo que tienen que explicar. Pero se oculta, se oculta. Y mientras el Fondo Monetario Internacional, el FMI, como leemos, anuncia que en 2013, el año que viene, seguirá la recesión. Que será mayor de la estimada y que subirá el paro. Y mientras, la solvencia de la deuda del reino de España al borde del bono basura. Esa. Esa sí es la preocupación de la ciudadanía. Y no el negro que pretende meter o inocular a algunos partidos políticos. Esa sí es la preocupación de la ciudadanía. A la gente le preocupa la inseguridad en el empleo. El no llegar a fin de mes. La falta de actividad de las empresas. La carencia de apoyo a los emprendedores. La falta de salida laboral para las jóvenes, para los jóvenes. Esa es la preocupación de la ciudadanía. Y la nuestra, también. La ría del momento ha decidido verás. Hay un darazo, la ría. Hay un darazo, la ría. De no pelcarre aquí. Gure indarra telkatu beharko benituzkela. Indarra beharko benituzkela dano artea. Crexión en honorioa, agintzoto, baina eslada de. Horigalizko alderri elzaleakoren arte e induen, eta eiten duen, aldarria. Akordio, akordio, itunzabala. Arrakalari gabea, energiak metazeko. Denok, noradu bejerean editeko. Horigalizko alderri elzaleakoren. Horretarako behargaitu elzaleak. Horretarako behargaitu elzaleak. Eta ekimena no reta. Denok, ya abundia gabea. Denok. Errakunde eta alderri politiko. Empresa eta sinditatu. Eraline publiko eta privati. Den. Bustion artea. Bustion artean adozkudarte dugu. Bizi berripteko akordio ba. Eta bizi berripte akordio ba. Horret kontuan. Seriota zenezia gendizeko. Horret kontuen zorroztatuna saizeko. Eta denok, karganare arte dugu. Yarduera ekonomikoa eritizkizaria. Arzeko. Horret nigo gobernoaren lehen ekimeniza. Suskazera prez. Prez. Dagoen akordioa den dilla. Eta nio horretarako prez nago. Empleo. Empleo y recuperación ekonómica. Concianza y decisión para salir de la crisis. Ilusión y optimismo. Porque es posible. No va a resultar fácil. Pero si es posible. Es posible. Y lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir. Y hago una llamada especial. A muchos jóvenes y jóvenes. Que estáis aquí. Muchos. Ayer mi se estuve con vosotras y con vosotros. Y sé lo que os preocupa. Sé lo que os preocupa. Y os digo de verdad. Os queremos aquí. Os queremos con nosotros. Os queremos comprometidos. Os queremos. Por eso lo vamos a dar todo. Todo. Para que tengáis oportunidades en pleno. Euskai. O vamos a dar todo para que tengáis oportunidades en pleno. Euskai. Oportunidades para que entuspe parada. Esta es una prioridad para el Partido Nacionalista Basko. O vamos a dar todo para que tengáis oportunidades en pleno. Hab途ado. Estudas unal. Hinturátuko gaituela. Habезle. Egunija했어요. Yaquit badati apodoco. Yacin badati pere. Yacin. Pontua 아닙aal. Yacin badati. Berrikα trip mascaren. Yacin badati. Aberanラ na ö casular. Yacin badati. Lohrsula ingotodar. Y aquí en Barate vivimos una emergencia, vivimos una emergencia y lo primero, lo primero vivir, lo primero vivir e intentar que todas y todos lo puedan hacer con dignidad, vivir con dignidad. Un pueblo con hambre no es dueño de su propio vecino. Nuestro compromiso inmediato es recuperar el cruz, recuperar el tiempo perdido y volver a ponernos en marcha con los pies en el suelo, pero colocándonos uno delante del otro para avanzar, avanzar, primero vivir. Primero vivir, sí. Y junto a la reactivación económica nos hemos fijado también otros dos objetivos. Uno, consolidar la paz y una nueva convivencia democrática. Con memoria para quienes han sufrido. Con memoria para que el odio y el terror no aniden jamás entre nosotros. Y dos, encontrar un nuevo encaje político a nuestro país. Encontrar un nuevo encaje político a nuestro país que nos permita, en libertad y democracia, situar el SADI siendo más Estado cada vez como una nación más en la nueva Europa en construcción. Ese también es el objetivo.